El actor Julián Trujillo ha ganado una gran popularidad en Colombia tras su participación en el exitoso reality show La Casa de los Famosos Colombia. Trujillo, conocido por su papel en la serie Enfermeras, se perfilaba como el gran favorito para llevarse el premio mayor de 400 millones de pesos. Sin embargo, fue vencido por Karen Sevillano en la final. Durante los últimos episodios del programa emitido por RCN, Julián contó con el apoyo masivo de los seguidores del equipo galáctico. A pesar de este respaldo, no fue suficiente para asegurar el premio en la competencia. No obstante, el actor expresó que, aunque no ganó el premio en efectivo, se siente como un verdadero ganador. En una entrevista reciente concedida a la emisora de Salsa El Sol 105.4 FM de Bogotá, Julián Trujillo fue consultado sobre la posibilidad que existiría un premio para el concursante que alcanzara la segunda posición en el reality show. Su respuesta fue franca y llena de humor. Yo estaba esperando, sinceramente, estaba esperando un carro, de pronto hubiese sido un carro, algo así, no sé, 50 milloncitos o algo. Pero la verdad es que este formato no da nada, solo da un ganador, todo es para el número uno. Igual yo ya gané, comentó el actor, demostrando una actitud positiva. La actitud de Trujillo refleja su satisfacción por la experiencia y la exposición que le brindó el programa. Al decir, igual yo ya gané, reiteró subrayando que el verdadero premio para él es el cariño de la gente y el reconocimiento de su audiencia.